Te encantan las pastas y no sabes cómo prepararlas, hay muchas opciones, yo te presento esta opción, es pasta carbonara cremosita, miren nada más cómo quedó, yo la acompaño con pollo asado y si quieres ver cómo la preparé a mi manera, no te vayas, quédate que comenzamos. Estos son los ingredientes para nuestra pasta, parecen muchos, a veces no me gusta darlos todos juntos porque se asustan. Voy a necesitar un paquete de spaghetti de 450 gramos, este era de 900, le saqué la mitad. Para llevarlo a cocer un trocito de cebolla y dos hojitas de laurel, también voy a necesitar queso parmesano rallado, yo tengo de este, puedes utilizar queso italiano, mozarella, del que tú quieras. Tres cucharadas de mantequilla, pimienta negra al gusto, dos rebanadas de cebolla cortada en cuadritos, un chile morrón rojo cortado en cuadritos, tres dientes de ajo picados, 450 gramos de tocino en cuadritos también. También tengo aquí esta que aquí le llaman heavy cream, también le nombran en otro lugar natas para montar o crema para batir, algo así. Tú puedes conseguirla en el lugar donde vives y no puedes utilizar la media crema también, esta junto con la crema. Y puedes hacer esta salsa que vamos a hacer, voy a utilizar solo cuatro tazas. Tengo este sazonador cajun o cajun como le digan, tiene especias, pimienta, orégano, bastantes. Yo lo voy a usar para sazonar este pollo, solamente era una pechuga y media, la corté por mitad. También tengo mostaza y mayonesa, tú vas a sazonarla a tu gusto. Y un poco de paprika, también voy a necesitar lo que es una cucharada de harina de trigo, de esta. Y se me andaban olvidando dos limones o sería un solo limón si está grande. Vamos a empezar a sazonar el pollo, yo le voy a poner como te dije de ese sazonador, tú lo sazonas con lo que tú quieras, el sabor que a ti te guste. Este ya trae sal, trae pimienta, orégano, comino, trae diferentes especias. Le voy a agregar un poco de paprika para que le dé colorcito. También le voy a agregar dos cucharadas de mayonesa. Y una cucharada de mostaza. Y revolvemos todo bien, que todo se integre con la mayonesa y la mostaza. Ya que lo revolví bien, lo reservamos. Llevamos a cocinar el espagueti junto con la cebolla y el laurel. Ya tengo una olla con agua calentando. Primero le voy a agregar al agua un chorrito de aceite, ¿verdad? Para que se despegue según cebolla y unas hojas de laurel. Después el espagueti lo dejamos ahí a que se empiece a cocinar y a ablandar. Y ahora vamos con la salsa. Ahora voy a poner aquí las cuatro tazas de la heavy cream. Como te digo, si no la puedes conseguir, puede ser crema y media crema. Le agrego lo que son cuatro tazas. Y ahora le voy a agregar el jugo de los limones. Estos no sé cómo me salgan, por eso tengo tres. Pero si tienen bastante jugo, serían dos o uno grande. Si tienes grandes. No te preocupes, no te asustes que el sabor no va a cambiar. Le da un poquito de sabor. No queda ácido tampoco, no se corta. Es solamente para reafirmar los sabores. Ya que le agregué la última mitad, ahora sí le voy a agregar lo que serían dos cucharadas de este sazonador. Puede ser una y media si está muy salado el que tú vas a agregar. También le voy a agregar una cucharada de paprika. Y ahora sí vamos a revolver bien, que todo se integre junto con la heavy cream. Tiene que quedar todo bien, bien, bien batidito. Ya que terminé, ahora sí la reservamos y vamos a revisar el spaghetti. Miren, le voy a agregar un poco de sal. Revuelvo y lo dejo cocinar un poquito más. Después de un ratito el spaghetti está listo, lo escurrimos y lo reservamos. Y de mientras vamos a llevar a asar este pollo. Yo tengo este comal, lo vamos a poner ahí. Tú lo puedes hacer en cacerola, en lo que tú quieras. Miren, vamos a darle vuelta. Así es como luce. Se va a ir asando por los dos lados. Va a quedar asadito y vamos a asar así todo el pollo. Y ya que asé todo el pollo, ahora vamos a llevar a dorar este tocino. Tengo una cacerola calentándose aquí. Y ahora se lo agregamos y vamos a esperar a que se dore todo por completo. Que suelte su grasita. Miren, así es como va. Ya se está empezando a soltar su grasita. Ya casi está listo. Ahora sí, lo retiramos. Lo retiramos todo y vamos a preparar el queso para hacer la salsa. En este plato agrego el queso. Puede ser más, puede ser menos. Eso depende de tu gusto. Lo que voy a hacer es agregarle una cucharada de harina. Esto nos va a ayudar para que el queso no se separe de la salsa. Hay veces que se queda sentado el queso en esta salsa. Pero así te va a quedar bien cremosita la salsa para la pasta. Revuelve bien que todo el queso se integre con la harina. Y ya que está listo, ahora sí vamos a hacer nuestra salsa. Le retiré un poco de grasa aquí a la cacerola. Le agregamos lo que es las 3 cucharadas de mantequilla. Esperamos a que se derrita. Ya que se derritió, voy a agregarle el ajo picado. Vamos a dejar que se acitrone junto con la cebolla. Que se ponga un poco transparente. Y ya que está transparente, ahora sí le voy a agregar el chile morrón a que se ablande un poquito. No que quede aguado, nada más pasarlo muy poquito por el aceite de la mantequilla. Y ya en este punto, yo le voy a agregar lo que es la salsa. Te recomiendo que la pongas a fuego medio bajo. Vamos a revolver bien que se integre todo lo que es la salsa con la cebolla, el ajo y el chile. Ahora le vamos a agregar el queso también a que se derrite un poco de pimienta negra al gusto. Y vamos a esperar que el queso se derrita bien. Y en cuanto esté derretido, vamos a agregarle lo que es la pasta. Vas a menear abajo porque se tiende a pegar un poco por la harina. Pero miren, ya se empezó a derretir y queda cremosita. Para nada se separa, esto nos ayuda lo que es el queso con la harina. Ahora sí, como está hirviendo y se derritió, le agregamos la pasta. Vamos a tratar de que toda se integre con la salsa. Y a revolver bien. Y en cuanto empiece a hervir, ya casi le vamos a apagar. Pero todavía nos faltan algunos ingredientes. Miren cómo está quedando cremosita. Nada más que la luz no me hace justicia. Se ve diferente, pero se ve muy, muy cremosita, muy buena. En este punto, miren, como ya se integró todo. Yo tengo perejil picado. Le voy a agregar un poquito de perejil. Revuelvo un poco. Y también le vamos a agregar el tocino. El tocino que habíamos dorado en este punto también. Y como ya está hirviendo, nada más que integremos todo bien, bien el tocino. Para apagarle y servirla. Miren, así es como queda. Queda bien cremosita, con muy buen sabor. Como ya está hirviendo, ahorita le vamos a apagar y servimos. Ahora sí, vamos a servirla. Ya tengo el pollo acá cortado. Lo corté en tiritas. Y yo lo acompaño así nada más. Puedes revolver el pollo si tú quieres cortarlo en cuadritos. Si se lo pones o ponérselo a tu plato. Yo lo voy a poner aparte en el plato. Es que hay veces que se lo he puesto a la pasta, pero se pierde después al momento de calentarla o de comerla. Y ahora le ponemos el pollo a tu gusto. La cantidad a tu gusto en tiras, en cuadros. También le voy a poner un poco de queso parmesano. Un poco de perejil. Y pues así quedaría ya lista nuestra pasta carbonara cremosita. Espero que te haya gustado. Y si fue así, no se te olvide dejarme tu like y regresar para el siguiente video. Chau.